Buena música Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Entonces, ¿cómo le parece a ustedes, mis queridos hermanos, amigos? ¿Qué dice, qué dice, qué nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios? ¿Cómo encontrar la felicidad? Estamos buscando la felicidad en otras cosas En muchas cosas En aprender a tener el hábito de la lectura Es muy bueno las personas que leen eso Está muy interesante Y sí, era muy interesante Claro Esa es la palabra que me dice Isidra Que yo la digo muchas veces Entonces, muy interesante Y le da risa Y yo me pongo así como medio bravito Bueno ¿Qué es importante que tengamos hábito de la lectura? Es muy bueno Ah, cambié la cosa Claro Pero no La mejor lectura es la palabra de Dios Es el libro de los libros Mire, el único Oigan, oigan esto El único libro que nosotros podemos leer Con el autor en frente Con el autor en frente Es la palabra de Dios Porque La leímos bajo la presencia del Espíritu Santo Desde el Salmo 1 Digo, perdón Desde el Génesis Génesis Del primer capítulo de Génesis Hasta el Apocalipsis Todo es palabra de Dios Todo es Y si tú empiezas a ver un hilo conductor De esas lecturas Y de todo eso Porque hay un solo autor Los tiempos que han pasado Y los autores Son muchos Varios Imagínese 73 libros Entonces Usted va a leer precisamente Todo eso Por inspiración Que el Espíritu Santo ha dado Entonces el único que está presente En usted Porque usted es templo del Espíritu Santo Y entonces Va a entender Va a comprender Va a tener el hilo De toda esa experiencia Que el Señor tiene Por ejemplo Hoy El Salmo 1 Fíjese como la iglesia es sabia ¿No? El hilo conductor Hoy El Salmo 1 ¿Quién es feliz? El que no A ver ¿Cómo es que dice? El que no asiste A reuniones de malvados El que no se para En el camino del pecado El que no El que no Se sienta En el banco de los burlones Empieza diciendo Feliz el hombre Que no sigue el consejo De los malvados Feliz nuevamente O sea Buscamos la felicidad Pero ¿Por dónde la estamos buscando? Es realmente Buscar la felicidad en Dios Feliz el hombre Que no sigue el consejo De los malvados Ni va por el camino De los pecadores Ni hace causa común Con los que se burlan de Dios Ni hace Atención Atención Ni hace causa común Con los que se burlan de Dios Porque nos sentamos A oír chistes De monjas y curas Si señores Escuchen Esto suena muy Suena muy Muy desagradable Pero es así Y nos ponemos A reírnos A reírnos Como a decirle A celebrarle Los chistes Que está haciendo una persona Uno de inmediato Se retira Si no puede ser más nada Feliz el hombre Que no sigue el consejo De los malvados Ni va por el camino De los pecadores Ni hace causa común Con los que se burlan de Dios Sino que pone su amor En la ley del Señor Pone su amor En la ley del Señor Y en ella medita Día Noche y día Y en ella medita Noche y día Noche y día Ese es Ese es Ese hombre Ese hombre Es como un árbol Plantado a la orilla Del río Que da su fruto A su tiempo Y jamás Se marchitan sus hojas Y todo lo que hace Le sale bien Y todo lo que hace Le sale bien Todo lo que hace Y todo lo que hace Le sale bien Ese hombre es como un árbol Plantado a la orilla Del río Bueno cuando dicen La palabra Hombre No se preocupen Damas Porque Hagamos Fíjese dice el Señor En plural Hagamos al hombre A nuestra imagen Y inmediatamente dice Varón y hembra Oyeron Dice varón y hembra Entonces esto se refiere A las damas Que nos están escuchando Ese hombre es como un árbol Plantado a la orilla Del río Que da su fruto A su tiempo Jamás Se marchita Sus hojas Y a ver A ver A ver Los que están Los que estaban buscando Novia o novio Y todo lo que hace Le sale bien A ver Uno Dos Tres Y todo lo que hace Le sale bien Todo Y todo es todo Porque cuando el Señor No es así a medias Como las cosas nuestras Y si no preguntarle Todo lo que hace Le sale bien Todo lo que hace Le sale bien Todo lo que hace Le sale bien Yo le doy gracias a Dios Y nos despedimos del programa Para que nos salga todo bien Para que nos salga todo bien Yo le doy gracias a Dios Porque hace 52 53 años más o menos Estaba pidiéndole al Señor Novia Y Pero que ame Que la Que ame más a Dios Que a Que a mí Bueno Así que nos despedimos El programa Se nos va por el tiempo Le damos gracias al Señor Por esta hora Sí Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta con ustedes Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Alí y Sidera Abrán En buena música Nosotros nos vamos Escuchando Radio Natividad Gracias por ver el video Gracias por ver el video